Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en las redes sociales, también a nuestros oyentes de la emisión de radio Entre Amigos. En esta tarde nos encontramos en París, participando en el Foro por la Paz, donde hubo un espacio de Colombia y hubo una conferencia especial sobre los cinco años de los acuerdos de paz. Allí participaron el expresidente Juan Manuel Santos y el último jefe, máximo jefe de la FAREP, el señor Rodrigo Londoño, quien está aquí conmigo y pues le damos la bienvenida a nuestra emisión. Bueno, muchas gracias y muchos saludos a todos los oyentes y televidentes. Primero que todo, ¿cuáles eran los avances que se han logrado en estos primeros cinco años del acuerdo de paz? A ver, el avance principal en el proceso de paz es que se mantiene. Que quienes propusieron hacerlo, llegando al gobierno, hacerlo trizas, no lo pudieron hacer. Y se mantiene y se va a mantener. Y es la perspectiva de que se abrió una... El proceso de paz abrió unas condiciones políticas distintas en Colombia y abrió las puertas a que fuerzas alternativas, fuerzas que creen en la paz, que creen en la reconciliación, puedan llegar al gobierno en las próximas elecciones. Uno de los problemas que ha tenido esta implementación del acuerdo de paz ha sido la seguridad. Casi 300 guerrilleros firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados. ¿Cuál es la visión que tiene la FAREP acerca de este tema? Bueno, es el elemento más complejo de manejar. En los incumplimientos, ha habido muchos incumplimientos por parte del gobierno colombiano que representa al Estado, con quien firmamos un acuerdo de paz que lo trabajamos en La Habana durante más de cuatro años. Y un tema difícil de manejar que no tiene... Que la solución de esa situación es la implementación integral del acuerdo. Entre ellos, las medidas de seguridad. Es una situación que fue prevista en él. En la firma del acuerdo, en la discusión que hicimos al respecto, y se crearon mecanismos para prevenirlo, para evitarlo. Pero desafortunadamente esos mecanismos no se han implementado en su integralidad. La solución es implementar el acuerdo de paz en su integralidad. ¿Qué le faltó al acuerdo de paz para que todos los sectores, incluyendo el uribismo, pudieran aceptarlo y no hubiera tanto rechazo de parte de este sector de ultraderecha con este acuerdo? Bueno, eso sí es muy difícil. ¿Qué introducirle al acuerdo que le hubiera dado al uribismo la posibilidad de aprobarlo? No, que no hubiera habido acuerdo. Ellos no querían el acuerdo tal como está establecido. Ellos creían que era un acuerdo de sometimiento y eso sí no íbamos a hacerlo nosotros. Nunca lo hicimos. Fueron más de 30 años tratando de conseguir un acuerdo de paz y nunca lo habíamos podido lograr porque no se nos abrieron las puertas para hacer política. Nosotros cambiamos los fusiles, dejamos los fusiles a un lado para poder hacer política. Y esto fue lo que nos abrió el espacio, el gobierno del presidente Santos y fue lo que se opuso siempre el sector uribista. En cuanto a los asesinatos de líderes sociales, ¿se había previsto un escenario tal después de la firma del acuerdo? Esos mismos mecanismos que preveían medidas a tomar para evitar el asesinato de firmantes igual eran aplicables para los líderes sociales. Porque al fin y al cabo los asesinan, ¿por qué igual que nos asesinan a nosotros? Porque afectamos los interés de las mafias que hay en las distintas regiones de Colombia. ¿Qué opinión tiene usted sobre la actitud del presidente Iván Duque en este momento frente a un discurso en el exterior y un accionar diferente al interior del país, sobre todo hacia los acuerdos de paz? Damos los nichos en distintos escenarios. Ahora pareciera que está entendiendo que es necesario implementarlo, lo cual lo saludamos. Pero desafortunadamente él ha seguido la línea del partido que lo eligió, del cual representa, de tratar de ejercer los acuerdos. Lo que pasa es que están tan bien hechos, tan bien cubiertos, que le ha sido imposible. Y uno de los elementos que ha impedido que haya hecho el acuerdo es el acompañamiento de la comunidad internacional. Agradecemos mucho la participación a nuestra emisión de radio de Rodrigo Londoño Timonchenko a esta emisión y le deseamos éxitos en todas sus actividades. Bueno, muchas gracias y para todos los que vean este programa, pues mi saludo y mi llamado a que nos sigan apoyando a los colombianos en la construcción de la paz.